Por primera vez en la historia, Ecatepec fue invitado a participar en la Fere Aeroespacial 2019, que se realizará en la Base Militar de Santa Lucía. Para el presidente municipal, Fernando Vilchis, representa la oportunidad de abrirle la puerta al progreso económico, cultural y educativo. En el evento participarán 600 expositores de países como Canadá, Estados Unidos y China. El festejo para que la comunidad internacional ponga sus miras en Ecatepec será del 24 al 27 de abril.